Te deseo una feliz navidad, con gozo y paz. Ya tus problemas se van a disipar. Te deseo una feliz navidad, llena de canción. Ya tus problemas no causarán dolor. Reunimos con el corazón y el espíritu de amor. Amigos que han sido fieles, hoy se juntarán otra vez. Cada año estaremos juntos, con la paz de Dios. Brilla luz que nos guiará a Jesús. Y te deseo una feliz navidad. Reunimos con el corazón y el espíritu de amor. Amigos que han sido fieles, hoy se juntarán otra vez. Cada año estaremos juntos, con la paz de Dios. Brilla luz que nos guiará a Jesús. Y te deseo una feliz navidad. Me llora... Brilla luz que nos guiará a Jesús. Brilla luz que te hagas. Me lloramente abogadamente. Brilla luz que nos atrapa en colar. Brilla luz que nos chked. Gracias.